Según el portavoz del Grupo Popular en el Concello de Urense, Enrique Novoa, el grupo de gobierno actúa con falta de transparencia a la hora de adjudicar contratos. Y aludió a la comisión de gobierno del pasado jueves y las discrepancias que hubo en el seno del bipartito por los paneles que el BNGA quería instalar en el Parque de San Lázaro. El portavoz de los populares también se refirió al cese por parte del alcalde del jefe de servicio de personal, Javier García Gago. Márchase después de haber feito más de 250 contratos cuando pasó en sólo un tercio de mandato. Es el mismo que hablar de más del 50% de los contratos que fixo el Partido Popular en los últimos 12 años. Enrique Novoa también tuvo palabras para la concejala de urbanismo, a la que acusó de no facilitar información sobre los expedientes. Y ella nos contesta, está ahí, ahora no va a su poder, también no fixo públicamente, nos contesta que nos dirixemos a Paxi na web. Eu penso que esto es de tal gravedad. Es tan ridículo que a mí hasta me da vergoña ser un membro de esta corporación. Que haxa, que haxa concejales responsables no goberno con estas actitudes. Los populares entregarán un informe al secretario del Ayuntamiento para que solicite a los concejales del grupo de gobierno que faciliten la labor de la oposición.